Hoy en el aeropuerto de Florencia iniciaron las labores de mantenimiento de la terminal aérea. Durante 30 días se realizarán los trabajos de reparación en la capa asfáltica de la pista de aterrizaje. El administrador del aeropuerto, Gustavo Artunduaga Paredes de Florencia, confirmó que a partir de hoy y durante 30 días se realizarán trabajos de mantenimiento de la capa asfáltica de la terminal aérea. El objetivo de las labores es mejorar el servicio de las aerolíneas, tanto comerciales como de la fuerza pública. Dar a conocer que en el día de hoy se empezaron los trabajos que se van a realizar en la plataforma y las calles de rodaje y un mantenimiento a la pista del aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes. Esta es una gran noticia y que va en beneficio de todos nuestros usuarios y de las aerolíneas que cubren las rutas en nuestro departamento. El funcionario manifestó que los trabajos permitirán mayor seguridad para los usuarios. Sí, claro, esto va a infundir mucho en la seguridad, en los aterrizajes, en la comodidad, en la ubicación de los aviones. Aquí se presta mucho vuelo de los servicios militares, de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional. Entonces vamos a tener una mayor tranquilidad para la ubicación de estos aviones en plataforma. Y como les digo, el mantenimiento que le va a realizar a la pista va a brindar una mayor tranquilidad en el momento de aterrizaje de todos los aviones que utilicen este aeropuerto. Árgel Cutiva Flores aseguró que el inicio de las labores no perjudicará los vuelos hacia el departamento. Sí, con seguridad aeropuerto área se tiene ya cronometrado y sincronizado todas las áreas que se van a ir utilizando. Se van a empezar por determinadas áreas como de Alfa, Bravo, Charlie y se va a estar ocupando determinados espacios. Y en el momento de aterrizaje de alguna aeronave se suspenderán las obras por el transcurso de media hora, 40 minutos, mientras que se realiza nuevamente el despegue y se continuarán las obras. En algunos días se irán a hacer obras, se irán a trabajar en horas de la noche para tener un mejor espacio de trabajo y poder controlar y que los horarios de servicio de las aerolíneas no se vean perjudicados. Al finalizar el mes de marzo se espera que las obras culminen y la pista del aeropuerto tenga unas mejores condiciones para el aterrizaje de las aerolíneas.